Muy buenas tardes, don Marco Becerra, Kia Co-Manager de Empresas Cabe. Don Marco, ¿qué nos podría contar sobre la sensación que ha encontrado este año en la Feria Ex-Pormigón 2015? Hola, buenas tardes. Mira, para nosotros en primer lugar es una buena ventana para mostrar nuestros productos. La verdad es que como Cabe, Productos Cabe, es primera vez que estamos en esta exposición. Y de hecho estuvimos inscritos en lo que son las charlas, conferencias de nuestros productos, mostrando uno de nuestros productos que viene para el 2015, que es ánodo de sacrificio o ánodo albánico, que se llama Sentinel, para todo lo que es evitar oxidaciones dentro de la estructura o barras de hormigón y barras de acero insertas en el hormigón. Por otra parte también ha sido una ventana bien buena con respecto a las reuniones que hemos tenido con nuestros clientes o futuros clientes también, con respecto a otra marca de nuevos productos que tenemos, que es Hillbrook, que de hecho la plaza central de la exposición se hizo con nuestros productos, que es un adhesivo para bloques, que es a base de espumas de poliuretano, adhesivos para bloques y adhesivos para paneles sobre albañilería u otro tipo de material en realidad. Todos a base de poliuretano como nuevos productos mirando ya hacia el futuro. Entonces queremos decir que Empresas Cabe este año 2015 está innovando como pionero en esta feria. ¿Qué más nos podría contar acerca de cómo ha percibido la gente estos productos? La verdad es que ha llamado bastante la atención, sobre todo las demostraciones que se han dado sobre el escenario, lo que ha permitido que después la gente nos pase a consultar obviamente nuestro stand. Obviamente se percibe súper positivo todo esto, con bastante visita en realidad a nuestro stand. Esperamos entonces que mañana sábado 24, Cabe y también en mano con ICH y Hormigón 2015, cerremos un año redondo. Esa es la idea, de hecho esperamos cerrar un año redondo como lo hemos venido haciendo obviamente dentro de la vida de Cabe o sus 25 años ya existentes. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.